Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré. Tu mano y mi mano, de todo escapamos juntos, pero el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, se da la pantalla, abre la medalla, todo lo que vive, viendo tu cintura, toque coquete, tú eres boca bulla, me gusta. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Pa' sentir alene en los pies, pa' que eso no duele la piel, pa' jugar como un niño, danos cariño, como la primera vez que te mire, no supe que estarían tus pies. Desde que me te tocaron, tu mano y mi mano, de todo escapamos juntos, pero el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, se da la pantalla, abre la medalla, todo lo que vive, viendo tu cintura, toque coqueteas, seré busca bulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, se da la pantalla, abre la medalla, todo lo que vive, viendo tu cintura, toque coqueteas, tú eres boca bulla, me gusta. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Con calma que nada se falta Juntamos juntitos bailando